Hola Hola Oye, ¿me voy a salir? Sí ¿Con quién? Con Nano Sí Sabes que yo, de un principio de hoy me di cuenta que tú le gustabas a Nano Te miraba montones porque estamos comiendo, que se yo Te dijo más o menos a dónde iban a ir, ¿o no? No No Esto es una cuestión Si te va y te pregunta dónde querés ir Tú le decida correr, ¿ya? Elegí el restaurante más caro donde pregunté a mí El más caro, el mejor Eso te da clase ¿Te fijás? Después En el restaurante Pedí el menú y elegí los platos que den el precio más caro también O sea, todo eso pagámonos para que estés Yo pienso que tú tenés costumbre Te fijás en una guasa que nunca sale Bueno, tú estarías en el restaurante, conversás Sí, lo dejás al horario Lo llevo un poco que te da vestímedo Te he dado cuenta que vestímedo Si te invito al cine A lo mejor te invito al cine Dejá ahí la mano así más o menos tipo de escorridate Dejá ahí así en el brazo Dejá ahí la mano así A ver si se le ocurre tomársela Tomártela Te subí la falda un poco así Más o menos disimuladamente O le hacés cualquier comentario en el oído Ponte tú Lo que estés viendo en la película Explícame que me entendí Una voz media que le entona la voz que le poní Porque este día yo sé de por el oído un poco más Por último puede que te invito a un hotel Te hace un poco rogar como que no sé Te fijás de cita así mela Una tontita Termina yendo por supuesto No decir que no Bye Allí en el hotel A lo mejor te toca esperar piezas Si te toca esperar piezas Llegar y te metí en un baño O sea que te metí en un baño Te metí en el baño Te arreglás cualquier cuestión Te enamoraría un poco Más interesante todavía Te espera que se yo Y el hotel o sea De la pieza misma Te fijás Un poco da la oportunidad a él No menos que le digan O sea la iniciativa digamos Siete años no hace nada Se saca esos zapatos Le podía hacer Empezar a jugar aquí Le cerchó en la camisa Jugar ahí con el pelo Le decía cualquier cuestión Le comentar cualquier cosa tuya íntima O sea que se sienta más cercana Te fijás O sea es mucho mejor Para él es más fácil a lo mejor Pero no sé Ojalá que todo salga bien O sea es que tengo probada mañana Así que voy a estudiar Que te haya bien Chao Hola Hola Vámonos a esta casa Que nos ve a estar aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Nunca nos vuelve acá